En un vibrante inicio de fin de semana largo, miles de residentes, principalmente del estado de California, han cruzado la frontera hacia Tijuana para disfrutar de los días de azueto con motivo de la independencia de Estados Unidos. Entre ellos destaca una gran cantidad de visitantes latinos. Desde el 4 de julio, la llegada de turistas ha sido constante, especialmente en la zona costera, donde muchos se han reunido cerca del muro fronterizo, donde disfrutaron de los espectaculares fuegos artificiales. Nosotros venimos a divertirnos un poquito y disfrutar aquí en la playa de Tijuana. Siempre me ha tocado estar en Estados Unidos un 4 de julio y claro, me dijeron que se ponía padre, el ambiente estaba cálido y muy familiar y exacto, así está. Familias enteras aprovecharon al máximo los diversos atractivos que ofrece el estado con un notable beneficio para los sectores gastronómicos y hoteleros. Y pues vinimos a disfrutar y luego pues aquí es más ambiente, es ambiente diferente. Y se come rico. Y de todo, de todo. Ya fuimos a Rosarito y ahorita fuimos a desayunar aquí a las playas y luego vamos a ir ahora en la tarde a Ensenada. La llegada de turistas también benefició a los comerciantes urbanos y músicos locales, convirtiendo esta fecha en una de las más importantes para la economía regional. Les gusta mucho la música norteña, sí, y sí, les gusta mucho. Y hasta gritan porque allá no los dejan gritar tanto. Es cielito lindo, piden México lindo y querido, piden lo máximo aquí de playas de Tijuana, playa sola, cerca del mar. Para garantizar la seguridad de los visitantes, las autoridades implementaron un operativo especial en las zonas con mayor concentración de personas. En el sector restaurantero, en las playas de Tijuana, en todas las zonas donde ellos vienen a estar en nuestra ciudad, por supuesto para garantizarles la seguridad que se requiere. Este lunes se conocerá si la expectativa del sector turístico se ha cumplido, ya que se estimaba la llegada de 35 mil visitantes y una derrama económica de 12 millones de dólares. En Tijuana, Alberto Helenes, Unirradio Informa.